Doctora, regresamos en unos minutos con usted porque como lo decíamos hace un momento entre los nuevos casos de COVID-19 confirmados por el Ministerio de Salud, se reportan dos en la ciudad de Neiva, son dos hermanas que permanecen hospitalizadas. Belsi Trujillo, ¿qué se ha dicho del estado de salud de las dos pacientes? Ana Milena, así es, los voceros del Hospital Universitario de Neiva han manifestado que el estado de salud de las dos hermanas que dieron positivo para el COVID-19 es estable. Una de ellas, procedente de Italia, quien arribó al país el pasado 5 de marzo, llegó a la capital del departamento de Huila el 6 de marzo, empezó a sentir síntomas y arribó al centro asistencial el día 9 de marzo. Su hermana resultó contagiada por contacto y acudió al centro asistencial el día 17 de marzo. Aisladas en el Hospital Universitario de Neiva y bajo vigilancia permanente, se encuentran las dos hermanas confirmadas con coronavirus en esta ciudad. Bueno, son dos pacientes que, como en la mayoría de los casos, son pacientes que han venido, una es proveniente del extranjero y la otra es un contacto directo. Una de ellas vino desde Italia y la otra paciente es su hermana. La mujer de 74 años, luego de su llegada, empezó a sentir síntomas y acudió al centro asistencial. Allí le practicaron los exámenes correspondientes que arrojaron positivo. La hermana de la mujer de 64 años adquirió el virus por contacto. Las pacientes están en muy buen estado general y de acuerdo a los lineamientos se han venido manejando. En este momento no tenemos, no están en ningún riesgo, sin embargo, pues estamos prestos dependiendo de las necesidades y la evolución que tengan ellas. La Secretaría de Salud del Huila adelanta la revisión del caso para conocer en qué sitios y con qué personas tuvieron contacto las dos mujeres. Ya la Secretaría de Salud Departamental ha hecho la revisión del caso y está haciendo los estudios de contacto necesarios para hacer la visita correspondiente y la prevención. Estamos llamando a toda la comunidad a la calma. Tenemos dos casos que están siendo controlados de la mejor manera, de manera clínica. Hemos seguido todos los protocolos y lineamientos del Ministerio de la Protección Social y vamos a seguir con la misma tarea. La Administración Municipal de Neiva ha adoptado varias medidas frente a esta situación. Medidas transitorias hasta el 31 de mayo de 2020. Primero, se suspenden los eventos que realizaríamos en el marco de los cumpleaños del municipio de Neiva, como lo es el Festival Folclórico Infantil. Además, las clases en los colegios públicos y privados de la ciudad fueron suspendidas para el próximo lunes. Son varias las medidas que se han dispuesto en colegios públicos de la ciudad, en colegios privados, en los entes gubernamentales y también aquí en el Hospital Universitario de Neiva, donde, por ejemplo, han instalado estos dispensadores de gel antibacterial. La manera correcta de usarla es esta. Nos han dicho, con el antebrazo se ajusta, se recibe el gel y se frota las manos. Son algunas de las medidas que se han dispuesto aquí en el Hospital Universitario de Neiva para evitar que se generen más contagiados en la capital del departamento del Huila. Desde Neiva, Belsi Trujillo, Noticias Caracol.